... Pedimos disculpas por el atraso, que comenzamos un poquito más tarde de lo previsto, lo que nos movió un poquito, tuvimos ahí unos ajustecitos que hacer. Entre ellos, el tiempo de duración de la exposición, como para poder acercarnos a la hora de cierre prevista para este espacio, que era a las 7, correrlo un poquitito más. Eso lleva a que acabamos de acordar con los presentadores, los ponentes, que van a estar más o menos 20 minutos, en lugar de los 55 que tenían cada uno. Y estamos dudando si va a haber un espacio de dudas, pero seguramente lo habrá. Bueno, si empezamos con dudas, tenemos que saber con dudas, y debates y preguntas. Bueno, sin más, voy a presentar. Acordamos también que el orden va a ser el orden que aparece en el programa. Entonces, nuestro primer ponente es el doctor Nico Besnier. ¿De Friesland? ¿De Friesland o de Países Bajos? Y jubilado de la Universidad de Amsterdam. Perfecto, jubilado de la Universidad de Amsterdam. Países Bajos, Netherlands. Eso. Listo, más nada. Tienes la palabra. Apago el micrófono a ti. Bueno, gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Primero, quiero pedir su disculpa por mi español, que no tengo mucha práctica de comunicar en español en mi vida, pero espero que van a entender mi español, lo que quiero decir. Y me da mucho placer estar aquí, porque hay también una historia detrás de mi presencia aquí. Es decir, el hecho que el año pasado recibí una invitación de Bruno Mora, que no conocía, que me invitó a dar un curso, primero en Zoom, que empezó el año pasado, titulado Cuerpo y Deporte, Economía, Política y Cultura, y un curso de maestría en su programa. Y en la ocasión de mi visita este año, daré tres de las clases, cara a cara, para los estudiantes que pueden estar presentes. Y vamos a seguir también en Zoom. De mi casa en Turquía, ahora vivo en Turquía. Yo no trabajo sobre cuestiones de educación física en el sentido estrecho de la palabra, pero si no, sobre preguntas del papel del deporte en las relaciones entre los países del sur y los países del norte. Pero las preguntas de metodología, que es el tema de esta mesa redonda, que surgen en mi trabajo, son pertinentes a pesquisas sobre muchos otros temas, incluso, espero, la educación física. Yo soy antropólogo y no me interesa al principio en cuestiones de deporte, sino vení al tema hace 15 años, después de hacer pesquisas sobre temas diferentes. Y, como antropólogo, la metodología que utilizo en mi trabajo es, por supuesto, la etnografía. Es decir, un método que trata de entender de manera interpretativa y cualitativa las experiencias cotidianas de la gente cuya vida tratamos de entender cómo actúan en varias situaciones y por qué actúan de esta manera. Y cómo estos actos crean patrones que tienen sentido sociocultural y político. Es decir, que la etnografía es un método que empieza por debajo y progresa para arriba. Es decir, empieza con la microorganización de la vida de la gente y trata de extraer generalizaciones a un nivel más alto. Un nivel en el cual figura otra inquietud, es decir, la comparación que siempre permanece en los basidores de la investigación de varias formas. Comparación entre situaciones, comparación entre gente, comparación entre sociedades. Como la descripción de esta mesa redonda lo explica, estamos todos y todas trabajando en tiempos de crisis y de incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre para las personas que... Ya tengo, gracias. Para todo el mundo, incluso las personas ordinarias, como para nosotros y nosotras investigadores. Es precisamente en esta clase, este tipo de circunstancias, que la etnografía parece como un método pertinente. Cómo entender el efecto que tiene la crisis política, económica o sociocultural sobre la vida de la gente ordinaria. De mi punto de vista, entender cómo la gente tropeza con situaciones de crisis y de incertidumbre y cómo reaccionan y construyen tales situaciones en su vida diaria, tiene un papel central en el contexto general de nuestro objetivo de entender el mundo que nos rodea. Pero la etnografía también tiene sus limitaciones. Fue inventado al principio del siglo XX por los antropólogos, en un tiempo durante el cual los académicos, los investigadores, eran mucho más privilegiados que hoy día. En particular, supone que el investigador tiene tiempo, porque la etnografía está basada sobre una relación prolongada con el objeto de investigación, es decir, con la gente. Y también supone otros recursos como el dinero. Y como lo sabemos todas y todos, los recursos como el tiempo y el dinero son, para la mayoría de nosotros, y nosotras, cada vez más elusivos en hoy día. Hoy día. Creo que una solución no consiste en echar a la basura métodos costosos, como la etnografía. Si no, tenemos que encontrar, que encontrar, inventar medios de implementarlos con menos tiempo y menos dinero. Por ejemplo, combinando investigaciones etnográficas con otros métodos menos costosos, y establecer colaboraciones entre investigadores, donde las tareas puedan ser distribuidas entre varias o varios investigadores, para combinar al final los resultados. Finalmente, entonces, no menos de 20 minutos, quiero acabar con una observación que no es pertinente exclusivamente a los métodos etnográficos, sino que se aplican a cualquier tipo de investigación. Es el hecho que tenemos que mantener una perspectiva la más amplia posible sobre las implicaciones potenciales de nuestro trabajo. Eso es metodológico, pero de manera más amplia, de manera más amplia intelectualmente. Eso es particularmente pertinente a los trabajos de investigación sobre el deporte, que tiene la tendencia de quedarse al nivel de la situación del objeto de investigación. Cuando leemos las revistas en Ciencias Sociales e Historia del Deporte, por ejemplo, siempre los artículos son muy específicos. Es decir, que tienen una audiencia muy limitada. Y creo que esto es muy problemático. Es decir, por ejemplo, doy un ejemplo. Si mi trabajo se focaliza sobre el fútbol de calle en Valles Pobres, en Montevideo, ¿qué vamos a aprender más allá del sujeto? ¿Qué conocimientos vamos a desarrollar sobre el funcionamiento de la sociedad, la producción de la desigualdad y la experiencia de la marginalización social o económica en el momento en el que vivimos? ¿Cómo este momento difere de otros momentos en la historia? ¿Cómo esta situación difere de otras situaciones en las que los niños o las niñas jugan al fútbol en la calle? La motivación, por decir esto, para mantener una perspectiva la más amplia posible, no es solo intelectual, sino también estratégica, para demostrar a los que dirigen las universidades o los que tienen los dedos alrededor de la bolsa de dinero que nuestro trabajo importa. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Nico. Gracias. Sí, se puede, se puede. Creo que sí va. A ver. ¿Listo? Gracias. Yo te tengo que presentar. Protocolos son protocolos. Ahora vamos a escuchar a la doctora Priscila de Césaro, que es a la... ¿Profesora? ¿Dije profesora o dije doctora? ¿Qué dije? Profesora. Está, estuvo mal. Vamos a escuchar a la doctora Priscila de Césaro, que es profesora de la Universidad Federal de Goiás, Brasil. Listo, no voy a decir más nada. Gracias, amigo. Buenas tardes para todas y todos. Buenas tardes. Yo tengo una amiga colombiana que dice, el portuñol podría ser el idioma oficial de Latinoamérica. Pero no. Así que yo voy a tratar de hablar como un portuñol. Y perdón si no elijo las mejores palabras, pero espero que comprendan las ideas que organicé, que preparé para trabajar en esta actividad de hoy. Yo llevo 15 días en Uruguay ya, en una misión de trabajo que empezó en la ciudad de Paysandú y se termina en este evento aquí en Montevideo. Fueron días de trabajo intenso, una gran oportunidad para conocer la formación en educación física en Uruguay y enudelar y, en especial, conocer personas y proyectos que tienen que ver con la salud colectiva. Por eso, quiero comenzar agradeciendo inmensamente al profesor Edwin Cañón-Boitrago por la oportunidad, por la recepción y por el intercambio de experiencias y planificación de proyectos futuros. Y también, muy especialmente, a la profesora María Rosa Corral. Y creo que salimos más fuertes de este encuentro. Y con condiciones para seguir trabajando y prospectando acciones conjuntas y de cooperación académica internacional. Bueno, gracias por todos estos días. Y también por la invitación a componer esta mesa redonda. Y también por la oportunidad de compartir con los colegas este momento. Y antes de entrar en concreto en el tema de la mesa al que me dedicaré a hablar, de la investigación cualitativa en salud, me gustaría hacer dos breves apuntes, ¿ok? Rápidos. El primero, en relación a que mi llegada a Uruguay se genera en un momento de huelga. Y donde la comunidad universitaria exigía inversión ante los recortes y pérdidas anunciadas por el actual gobierno. La huelga ha terminado, pero la movilización continúa. Y quiero expresar públicamente todo mi apoyo a este movimiento. Mi respeto y apoyo irrestrito a la defensa de la educación pública y de calidad. Mi respeto al movimiento estudiantil, al magisterio y a los distintos gremios. Organizaciones colectivas tan necesarias para afrontar momentos difíciles, tiempos difíciles y de falta de inversión en el bien común. Que hagamos de este encuentro, de este evento, un rico momento de discusión, de reflexión, de producción de saberes y acciones comprometidas con la realidad social, con lo importante para el desarrollo humano y social. Y para el fortalecimiento de la universidad. Bien. El segundo apunte, hablando así en tiempos difíciles, es que creo que están acompañando que en Brasil estamos en medio de elecciones. Justamente esperando por la segunda vuelta. Y en un clima de tensión y movimentación, porque es un momento crucial para nuestro país, para Brasil. Y creo que no, no solo para nosotros, también para la región, ¿no? Porque no se trata de solamente elegir un candidato u otro a presidencia, sino que estamos hablando de ritos civilizatorios, de proyectos de sociedades, en qué sociedades queremos vivir. Y el actual gobierno ha estado promoviendo retrocesos en las políticas sociales y respetando los derechos humanos y sociales fundamentales, atacando los servicios públicos, la universidad, la educación. Brasil regresa al mapa de hambre. Naturalización y banalización de las fake news, de la violencia. Sí, alternativamente necesitamos la victoria de Lula. Y incluso si Lula gana las elecciones, el camino para derrotar este movimiento que hoy lo llamamos bolsonarismo. Y para manejar todos los acuerdos necesarios en el juego político actual es duro y largo. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer. Bien, así que estas cosas que tienen que ver con la realidad social, con la realidad de nuestras vidas, con tiempos de crisis, ética, política, económica, social y todo, son también movilizantes para este discurso. Entonces, reflexionar sobre qué tiene que ver la producción de conocimiento con la producción y reproducción de la sociedad, de la vida social. El tema de esta ponencia, entonces, es la investigación cualitativa en salud. Y yo intentaré a lo largo de mi presentación responder a la invitación que se me ha realizado en el sentido de presentar aspectos generales y características de la investigación cualitativa en el campo de la salud. Además, buscaré resaltar algunos elementos que le dan rigor y confianza al proceso de proyectar e implementar una investigación cualitativa. Y, más que esto, intentaré desarrollar con mis argumentos la pertinencia del adjetivo crítica, bien, a esta expresión. Entonces, nos ponemos a pensar desde la investigación cualitativa crítica, ¿ok? En otras palabras, el por qué es importante pensar el desarrollo de la investigación cualitativa crítica en el campo de la salud, especialmente cuando nos interesa comprender distintos fenómenos sociales los cuales son complejos en este campo de conocimiento. Y, de ahora en adelante, recalco que la comprensión de salud, a partir de la cual comienzo a organizar este diálogo, está direccionada a ver la salud como un fenómeno social, de interés público. En otras palabras, no parto del entendimiento de que la salud es algo individual, que se define por la adecuación de nuestro organismo a ciertos parámetros químicos o anátomos fisiológicos. Tampoco estoy considerando que la salud es un resultado únicamente de los comportamientos y hábitos de vida que las personas adoptan en prol de alcanzar un estilo de vida saludable. Sin duda, estos elementos hacen parte, son constitutivos de la salud humana, pero no pueden ser vistos aisladamente. Necesitan ser contextualizados a las formas de vida y a la organización de nuestra propia sociedad. En este sentido, entender la salud como un fenómeno social significa que los procesos salud-enfermedad expresan de forma directa nuestra organización social y económica y están relacionados con las formas en que las personas viven, con la dignidad humana y en qué medida ejercen los derechos humanos y sociales fundamentales. Entonces, la salud tiene que ver con el acceso a la alimentación, la vivienda, el saneamiento básico, el medio ambiente, el trabajo, los ingresos, la educación, los servicios de salud, las prácticas corporales, poder tener ocio, tiempos de ocio, y el acceso a los bienes y servicios esenciales. En este sentido, la investigación cualitativa es importante en el campo de la salud porque los problemas relacionados a la salud humana son fundamentalmente problemas sociales. Por tanto, se necesitan teorías sociales para comprender estos fenómenos. Es que a pensar que los fenómenos sociales y humanos no siguen linealmente las leyes de la naturaleza, por lo que no siempre pueden explicar estas cosas a través de las ciencias naturales. Ahí ya podemos destacar un primer aspecto importante, el desafío de enfrentar la investigación cualitativa en salud en una perspectiva interdisciplinaria. O sea, es decir, poniendo en diálogo las ciencias de la salud con las ciencias humanas y sociales. La investigación cualitativa, a diferencia de los modelos cuantitativos, se basa en la calidad de los datos generados para explicar un fenómeno determinado. Y se preocupa por las personas y sus realidades, por cómo se entiende, se experimenta, se constituye el mundo social, los procesos sociales. Pues bien, lo que motiva este discurso y la defensa para que hagamos buenas pesquisas cualitativas críticas en el campo de la salud es la reflexión sobre la necesidad de que los estudios que hacemos tengan impacto social, que marquen una diferencia en la realidad, que dialoguen con la realidad de las personas, sus comunidades. Entonces, dedicarse a comprender y producir conocimientos articulados a la realidad. Lo subvenio a esta importancia, que los estudios tengan impacto social, presenten posibilidades de transformación de la realidad, respondiendo a las necesidades de salud que presentan personas y comunidades. El otro día, yo participé de una reunión junto con la Organización Panamericana de Salud en un proyecto, en otro proyecto en el que estoy trabajando, y la representante de OPAS llamó la atención sobre lo siguiente. Ella ha dicho, nunca se había producido tanto en términos de artículos científicos, incluso en el campo de la salud, pero no vemos en esto que esto impacte en la misma proporción en la realidad social. Y en el cotidiano de los servicios de salud, en el trabajo de los profesionales, en la vida de la comunidad, en la implementación de las políticas públicas de salud. Bien. Y esta reflexión fue muy, muy importante, porque nos llama la atención que, a veces, entramos en un ritmo de productivismo, pero eso no se observa en proporción a lo que pasa en la realidad. Bien. Y entonces traigo esta situación para pensar junto con ustedes por qué investigamos en el campo de la salud, ¿Para quién investigamos? ¿Cómo hacemos investigación? Bien. Y otro aspecto que motiva este discurso tiene que ver con el aumento de la investigación cualitativa en el campo de la salud. En los últimos 30 años, entonces, si miramos dados de Brasil, en los últimos 30 años se observa que están haciendo más pesquisas, más investigaciones cualitativas, pero hay un desajuste en relación con el bajo número de investigadores, las pocas oportunidades de formación en este modo de hacer investigativo, así como la falta de literatura especializada. Por lo tanto, es necesario ampliar la formación y el uso de la investigación cualitativa en el campo de la salud, al mismo tiempo que la misma se discuta en la formación de grado y también posgrado. Lo que tenemos hoy es la hegemonía del modelo biomédico y el paradigma positivista de la ciencia en detrimento de investigaciones basadas en las ciencias humanas y sociales, desde una perspectiva crítica. Bien, hay muchos límites ya reconocidos y documentados en la literatura científica sobre el paradigma positivista de la ciencia y no me detendré en ellos en esta charla. Pero me gustaría decir que, debido a este predominio y sobrevaloración de la investigación positivista en el campo de la salud, muchas veces se pasa por alto la investigación cualitativa, asinalándole a ella una carencia de consistencia y de rigor metodológico, por lo que sus resultados serían poco confiables. En este discurso trataré de presentar algunos elementos que refutan esta comprensión, con el fin de mostrar criterios que le otorgan rigor y confiabilidad a la investigación cualitativa. Antes de eso, me gustaría presentar elementos generales sobre la investigación cualitativa en salud. Y destaco que los argumentos sistematizados en esta ponencia se sustentan especialmente en los aportes de las profesoras Denise Gastaldo y María Lucia Magalhães Bozzi, quienes en el año pasado publicaron un libro dedicado a temas avanzados en investigación cualitativa en salud. cuyo aporte, además de discutir acerca de los distintos fundamentos teórico-metodológicos para esto, centran sus esfuerzos en ampliar y cualificar la formación de investigadores críticos, cualitativos críticos en el campo de la salud. Bueno, entonces, ¿cómo podemos definir la investigación cualitativa en salud? La investigación cualitativa se basa en el principio de la calidad de la información en lugar de la cantidad. Esta forma de investigación presupone datos de alta calidad y estrategias analíticas bien fundamentadas. O sea, la investigación cualitativa se puede definir como la capacidad de generar, de producir y analizar datos de alta calidad que ofrezcan una interpretación original y teóricamente sustentada. Y cuando hablamos de teóricamente sustentada, estamos diciendo hacer uso de categorías teóricas de las ciencias humanas y sociales para el análisis de los fenómenos. Bien, y si preguntamos, ¿cómo se caracteriza? A destacar como tres características principales de este tipo de investigación. Una primera, captura de las perspectivas hémicas. Bien, ¿qué significa hémico? Esta idea de perspectiva hémica tiene que ver con las formas de pensar y actuar de un determinado grupo social. Entonces, ¿cómo en la investigación que hacemos podemos dar voz? ¿Dar voz en español? Escuchando a los usuarios de los servicios de salud, a los trabajadores, pero avanzando y no considerando solo la descripción de lo que nos dicen como resultados de la investigación. Pero escuchamos las personas y analizamos esto que nos dicen. Bien, entonces pensar cómo la metodología puede crear condiciones para que la comunidad exprese cómo actúan sus miembros en la vida cotidiana, que sería la perspectiva hémica, y para que los investigadores se involucren en un análisis del fenómeno, que sería una perspectiva ética. Entonces, la perspectiva hémica es qué dicen los sujetos para nosotros, y una perspectiva ética, cómo nosotros como investigadores analizamos, podemos analizar estas cosas, entendiendo cómo estas dos perspectivas se relacionan. Entonces, es un punto, captar perspectivas hémicas. Una segunda característica importante, producir conocimiento contextualizado. Esta es una de las principales fortalezas de la investigación cualitativa. Es decir, en la investigación cualitativa, ninguna interpretación puede tener lugar fuera del contexto social, que incluye formas históricas, culturales, políticas y económicas de organización social. La investigación cualitativa se lleva a cabo en los lugares donde las personas viven, donde las personas trabajan, donde se produce la vida. Y estos lugares forman y dan sentido al conocimiento producido. Entonces, la segunda, producir conocimiento contextualizado. Y una tercera característica, utilizar una metodología emergente. ¿Qué significa? Elegir instrumentos de investigación adecuados al contexto estudiado, el campo de investigación y, obviamente, guiados por los objetivos de la investigación. Y también es posible, recomendable, en la investigación cualitativa, refinar la metodología. Especialmente en la fase de generación y producción de dados, para que se permita comprender mejor el fenómeno. O sea, para que esto ocurra, el investigador debe estar constantemente reflexionando sobre el desarrollo de la investigación, el camino metodológico y examinando críticamente alternativas para mejorar el proceso. Bien, entonces, utilizar una metodología emergente, adecuada, elegir instrumentos adecuados. Bien, después de presentar brevemente aspectos generales de la investigación cualitativa en salud, ahora hablaremos un poco de qué es el rigor, de qué es lo que da consistencia a la investigación. Bien, en la perspectiva positivista, ¿cómo se define el rigor? El rigor se refiere a la correcta aplicación del método elegido, partiendo del supuesto cartesiano de que el método constituye el camino para llegar al verdadero conocimiento. Esto está desde Descartes. ¿Ok? En la investigación cualitativa es distinto, es el rigor significa el uso de categorías teóricas de las ciencias sociales y humanas para la análisis de los fenómenos. Explico un poquito más. Este compromiso reflexivo es guiado por premisas epistemológicas, concepciones que el investigador adopta sobre lo que considera ciencia, calidad, datos, conocimiento y otros. Bien, el principal criterio de rigor, entonces, en la investigación cualitativa es la congruencia epistemológica. Bien, el principal criterio de rigor es la congruencia epistemológica. Esta idea de congruencia epistemológica, ¿qué es? Esto, la congruencia epistemológica requiere de un conocimiento profundo, de una teoría específica. Entonces, ¿quiénes son sus autores clave? Relaciones entre conceptos y otras cosas. Y poder hacer desde este conocimiento de las teorías conexiones claras entre teoría y metodología y su uso consistente en todas las fases del estudio. Bien, desde que planteamos una pregunta para investigar, hasta que elegimos los objetivos, los instrumentos metodológicos, cómo presentamos los resultados, cómo los analizamos y todo esto. Entonces, un alineamiento. Y entonces, el rigor es la práctica constante de examinar y documentar la base teórica, el propósito de la investigación y las técnicas metodológicas utilizadas para generar y analizar datos, de modo que otros puedan comprender y criticar el proceso y el conocimiento producido. Y los investigadores no solo deben apuntar a la congruencia epistemológica, sino también demostrar en sus investigaciones que la han utilizado. Por lo que esta construcción debe estar presente en los apartados de marco teórico y metodología. La teoría, en términos generales, es un grupo de ideas que proporciona un marco explicativo para apoyar un proyecto de investigación. Es una forma de ver, ¿no? ¿Qué es una teoría? Una forma de ver que orienta al investigador hacia una forma determinada de dar sentido al proyecto investigativo y al conocimiento producido. Es una lente. ¿Bien? La teoría es una lente compuesta por una visión de mundo basada en conceptos a través de la cual el investigador mira el fenómeno que está investigando. La forma en que lo estudia, cómo produce los datos, cómo los analiza, cómo escribe su informe final. ¿Bien? Así, es importante pensar qué posturas teóricas nos permiten actuar en las ciencias de la salud como científicos que inciden en políticas públicas, programas y prácticas clínicas y comunitarias. ¿Qué posturas teóricas permiten hacer investigaciones comprometidas con la superación de las injusticias, crítica a la sociedad y para la emancipación humana? ¿Qué posturas teóricas nos permiten hacer investigaciones que contribuyan al conocimiento y posibilidades de solución de los problemas de la realidad? ¿Ok? Nos dejo esas preguntas como algo importante porque para hacer investigación siempre vamos a partir de determinados puntos teóricos, metodológicos y así con qué nos comprometemos cuando vamos a hacer investigaciones. ¿Ok? Y finalmente es importante advertir sobre el adjetivo crítica a la expresión investigación cualitativa. Acá es rápido, es un punto. El punto sobre el que quiero llamar la atención es el mero uso de instrumentos o técnicas cualitativos no garantiza que la investigación sea, de hecho, investigación cualitativa en los términos que venimos presentando por encima sobre consistencia y rigor. ¿Bien? Entonces, no es por cambiar los instrumentos. Ah, entonces, ahora vamos a utilizar entrevistas, vamos a utilizar observaciones. Esto ya es una garantía, ya garantiza que estamos haciendo un trabajo teórico comprometido con la realidad. ¿Ok? Y por ello, algunos autores han añadido el adjetivo crítica denominando, entonces, investigación cualitativa crítica. La crítica que permita explicar los fenómenos en su complejidad considerando los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. El enfoque cualitativo se ha utilizado con mayor frecuencia en el campo de la salud, pero, a veces, algunos lo hacen sin una comprensión más profunda de los fundamentos que sustentan su investigación. Entonces, cualificar estos procesos y basar los estudios en otros paradigmas epistemológicos distintos del paradigma positivista requieren una base sólida de diálogo interdisciplinario de las ciencias de la salud con las ciencias humanas y sociales y una visión que permita comprender la realidad para transformarla. En otras palabras, por último, decir que los resultados de la investigación pueden responder más a las necesidades de la sociedad que a las necesidades del propio investigador. Bueno, entonces, si son tiempos de cambio, que trabajemos por los cambios. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Ahora pasamos a no sé como usted diga al profesor de la Universidad Politécnica de Madrid que es el doctor Miguel Ángel Gómez Ruano. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. En primero, muchas gracias por la invitación a la dirección y a la comisión académica del encuentro. Agradecer también el poder compartir mesa con los compañeros. Se me oye bien, ¿no? Bueno, me vais a permitir que me ponga de pie. Como profesor de Educación Física siempre me ha gustado más el movimiento. Me gusta estar de pie y me defino como profesor de Educación Física aunque mi ámbito tanto de Investigación como de Enseñanza es un poquito mixto, ¿no? Tanto la parte de Enseñanza como la de Rendimiento Deportivo. Bien, la mesa se centra sobre todo en los métodos de investigación, diseños de investigación actuales y aquí voy a ser bastante crítico, ¿vale? Y bastante crítico en la reflexión, no tanto en el enfoque. Bueno, estas revistas son antiguas, tienen más de 100 años. Todos los temas de investigación que tratamos actualmente posiblemente los veamos reflejados en ellas. Estamos hablando de revistas que tienen más de 100 años. Todas ellas, en este caso, las tres de Estados Unidos. Pero ya no es eso. Un profesor de Educación Física, este señor, James Naismith, a alguno le sonará, profesor de Educación Física e inventor del baloncesto, fue capaz de publicar, no solo de inventar el baloncesto, como profesor de Educación Física, publicar un primer artículo hace más de 100 años para enseñar a nadar a una persona en 15 minutos sin que se ahogue y testarlo publicando hasta las imágenes en las que se ve al hombre saliendo de la pileta. Es decir, no solo propone, diseña e investiga. Es decir, primer profesor de Educación Física e investigador en Estados Unidos. Bueno, me podrías decir, hombre, Miguel, es un caso puntual. No, en este caso, en the American Physical Education Review en el 1898 se publica el primer estudio de fatiga mental que estas gráficas las podríamos hacer ahora mismo en un folio. Es el inicio de los descansos activos cuando hablamos en Educación Física de reducir esa fatiga que tienen los niños cuando dan clase, pero que tienen más de 120 años. A lo mejor tendríamos que mirar un poquito al pasado para entender cómo han investigado cuál es la concepción de la Educación Física y del Deporte y mejorar el enfoque investigador. Revista espectacular de Athletic Journal desde el año 1921 empieza a publicar y fijaros el primer editorial. Se necesitan hechos para dárselos al entrenador y al profesor de Educación Física para que enseñen y entrenen mejor. que estamos hablando de hace 100 años una revista dedicada a los profesores y a los entrenadores. Aquí publicaba principalmente James Nismith. Lógico, buscaba un enfoque educativo, mejorar el proceso de aprendizaje. Y esto es algo que tendríamos que tener claro. En 1939 MacLoy nos propone que hay que seguir manteniendo ese enfoque filosófico porque tenemos que conseguir avanzar en nuestra sociedad de cómo planteamos la educación física y la actividad física. Fijaros qué líneas de investigación plantean. Estudios escasos y estudios individualizados, es decir, metodologías cualitativas. Responder a preguntas de investigación aplicadas que mejoren el aprendizaje y el rendimiento. Bastante actual también, ¿no? Mejorar qué contenidos tenemos que trabajar en educación física y en deporte. Una de las metas que tienen también estos encuentros. Mejorar cuál es esa revisión de la propia educación física o un enfoque multidisciplinar que también se ha comentado por los dos compañeros de mesa. Pero fijaros en las fechas 1939. ¿Nos estamos replanteando cosas de hace 90 años? O a lo mejor es que estamos en un ciclo de investigación constante que ahora os lo pondré cuando establece Kuhn para reconceptualizar la ciencia y la educación física y el deporte. Bueno, en este caso fijaros lo que nos plantean. Refinar nuestras técnicas para ser más críticos en nuestros métodos y en nuestros resultados. Hace 90 años ya lo planteaban. Bueno, me gusta Nietzsche. Yo muchas veces miro al pasado para entender mejor no solo el presente sino a dónde voy. Gráfica de series temporales, posesiones de balón y acciones técnico-tácticas de rendimiento. Cosas que hacen los profesores tanto Andrés como Trejo de este ámbito año 1927 y hoy en día nos venden el Big Data. A lo mejor es que también ya lo estaban haciendo, ¿no? De otra manera más rudimentaria a lo mejor no somos tan innovadores o a lo mejor la palabra innovación tendríamos que tacharla y llamar pensar es repensar que eso es lo que diría yo y leer es repensar. Tendríamos que a veces leer mucho más a compañeros más del pasado o a clásicos. Me da centrar en tres preguntas y luego en diseños de investigación. ¿Queremos avanzar en ciencia? La pregunta debería ser sí, ¿no? Bueno, la primera sería estudiar teorías que están equivocadas o son susceptibles de ser erróneas. Nos vamos al ámbito del rendimiento deportivo y este señor Tim Gavett, australiano, nos define el Injury Risk Prediction Acute to Chronic Rest Ratio, es decir, un ratio de fatiga crónica y aguda que nos lo define como la panacea para saber cuándo un jugador o un atleta se nos va a lesionar. Y llega este señor Franco Impelicieri, también estaba trabajando en Australia, y nos dice todo lo que ha publicado este señor no es válido. Y entran en reformular teorías. ¿Nos hemos para pensar si las teorías que leemos son válidas? ¿Quién las ha validado? ¿Las hemos refutado? Pues yo me replantaría que muchas de ellas no las hemos ni validado ni refutado. En este caso este es el modelo de Gavet con muchos casos que salen dentro de esos rangos estableciendo un ratio es decir, dividir una variable entre otra y que es lo que hace Franco Impelicieri publicar hasta cuatro artículos científicos indicando que no es adecuado ese método. Bien, lo plantea incluso con modelos específicos de regresión y justifica que hay otros indicadores como pueden ser las aceleraciones, deceleraciones, distancias totales recorridas las que mejor perciben la fatiga y este señor insiste en seguir refutando su teoría. Bueno, este es un modelo de seguir avanzando en ciencia para saber cuál es más válido sobre otro y por lo tanto aplicarlo al entrenamiento o a la enseñanza pero a veces no lo hacemos. El segundo punto sería estudiar teorías falsables que son sometidas a muchas pruebas y en la enseñanza y en la educación física tenemos muchas. La pena es que no las pensamos o no queremos leer y releer para repensar. Bueno, la mano caliente de Hot Hand Effect un clásico, ¿no? ¿Existe? ¿No existe? Bueno, señor Stephen Curry no os lo voy a poner entero siete minutos 151 lanzamientos seguidos desde la misma posición sin fallo. ¿Existe la mano caliente? Aquí sí, ¿no? Bueno, pues llegan investigadores diferentes no os voy a poner el vídeo entero 151 tiros de tres sin fallo, ¿vale? Bueno, llegan otros investigadores y nos enfocan quizás desde un punto de vista más cualitativo el enfoque biológico, la parte emocional, la falta de la presión, el contexto de juego. Todo condiciona ese Hot Hand. Yo no tengo en un partido ese fenómeno siempre. Lo puedo tener en entrenamiento, lo puedo tener en situaciones puntuales. Como Clay Thompson, compañero del anterior jugador que en un cuarto bate el récord de la NBA, 37 puntos seguidos, sin fallo. Pero luego en el resto del partido falló. Es decir, refuta la teoría intentando establecer cómo y cuándo se podría producir ese fenómeno. ¿Entendéis un poco por dónde estoy yendo? A veces tenemos que evolucionar un poco en ese aspecto. El COVID nos trajo un experimento natural. Antes había público, ahora ya no hay público en esas dos temporadas. ¿Existe la ventaja de jugar en casa? Porque a lo mejor podríamos analizarlo. Y se analizó. ¿Qué dijeron los primeros estudios en Bélgica y en Alemania? Que había desaparecido el fenómeno de la ventaja de jugar en casa. Bueno, habría que leer bien los artículos y testar otra vez esos estudios porque si solo han analizado una liga o dos ligas en este caso, a lo mejor están equivocados. Sí, señor, estaban equivocados. ¿Por qué? Porque los investigadores habían confundido ventaja de jugar en casa con la métrica de porcentaje de victorias en casa porque esto significa los puntos totales que he ganado yo como equipo local. Y además, había habido un sesgo del, en este caso, investigador porque solo habían cogido una única liga para generalizar resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo analizo diez sujetos, generalizo resultados. Si yo hago un estudio de casos de dos sujetos generalizo resultados, no, no. Y esta es otra parte muy relevante de la investigación en ciencias de actividad física, en deporte y en educación física. Tenemos que ser exquisitos en el diseño de investigación. Y cuando digo exquisitos, es exquisitos. Porque si no, no me pondría la vacuna de Pfizer o la de Moderna o ninguna. Me hubiese ido a China y me hubiese puesto la otra o la que nos vendían desde Rusia. Hicimos el análisis de la ventaja de jugar en casa. Venga, analizamos el porcentaje de victorias en casa. Cierto, había dos ligas, la alemana y la española que descienden y dos que se mantienen en Inglaterra e Italia. Pero analizo la ventaja de jugar en casa y resultaba que los investigadores habían falseado un factor que era analizar solo una competición. Cuando analizabas las otras tres Inglaterra, Italia y España, este fenómeno desaparecía. Desaparecía. Y ya no podemos hablar de que es un fenómeno social ni económico. Es un fenómeno real. Real. No está afectado por lo otro. Bueno, y un aspecto que han contemplado los compañeros de mesa. Ser concreto, preciso y claro en la definición del problema. Hoy tengo que felicitar a las seis personas que han participado en la mesa de esta mañana porque sus seis preguntas de investigación eran claras, concretas y precisas. Y eso es un reconocimiento también a la institución en la que están formándose porque siguen el proceso metodológico-científico. Este sería el ciclo de Kuhn. En educación física en España estábamos en una presencia en los años 1960 y demás hasta el año 2000 no entramos en un modelo de ciencia normal y a partir de ahí entramos en una crisis. Ya la hemos sobrepasado. Ya no hay cualitativo o cuantitativo. Ya no hay positivismo enfoque cartesiano. No, estamos ya aquí intentando revolucionar y cambiar el paradigma. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, puedo seguir respondiendo las mismas preguntas o cambiarlas y entonces revoluciono. Vosotros decidís ¿qué queréis? ¿Evolucionar o revolucionar? Yo preferiría revolucionar. Me estoy haciendo mayor. Perdonadme. Cuando era más jovencito quería solo evolucionar para seguir avanzando un poquito más. Y en este caso no tenemos que ir solamente a los aspectos que se producen siempre sino también estudiar las anomalías. Es decir, las cosas que suceden menos o que tienen mayor impacto. Bueno, estas serían todos los tipos de investigación a nivel mundial establecido por Thomas & Nelson. Metodologías analíticas, experimentales, descriptivas y cualitativas. No voy a entrar en las que han comentado los compañeros de mesa porque las tienen bastante bien descritas y lo han hecho de una manera excepcional. Pero tenemos que pensar en la aplicabilidad. ¿Qué queremos? ¿Una investigación básica? Que tenga aplicada o que sea muy aplicada y real. Dependerá de vuestro contexto. ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo os voy a proponer cinco modelos que son los que tanto en Europa como en España están yendo en primera línea para mejorar los diseños de investigación en ciencias de actividad física y del deporte. Primer caso, modelos estadísticos explicativos, fundamentales. Necesitamos modelos matemáticos multivariantes que respondan mejor a nuestras preguntas de investigación. Si no, no mejoraremos nada. Estudio de casos con un enfoque diferente, os lo pondré después. Estudios de validación, modelos mixtos, quanti-quali. Repito, en España y en Europa no tenemos ya la disociación cuantitativo-cualitativo. Estamos en este enfoque. Y este que ha venido bastante desarrollado sobre todo por la pandemia. Se ha desarrollado muchísimo. Bueno, si nos vamos al primero, modelos matemáticos, ¿qué lleva a que una pelota pase o no pase la red? Y los que han estado en la mesa de esta mañana, uy, perdón, recordarán lo que les he dicho de correlación y regresión. El gato no ha roto el suelo, pero mi correlación me da 0,8. Pero el gato no ha roto el suelo. Sí, Miguel, pero mi correlación da 0,8. No establezcamos relaciones causales cuando tenemos pocas muestras, usamos solo una correlación y demás. Tenemos que ser prudentes, es decir, plantearlo de la mejor manera posible. ¿Cómo? Bueno, ¿qué modelo elijo? Variables dependientes e independientes. Fijaros las que aparecen aquí, covariables. Tenemos que pensar cada vez más en qué covariables nos aportan más a nuestros modelos y esos van a estar condicionados por todos nuestros modelos multivariantes, complejos, pero que desde esta institución hay compañeros que también ya empiezan a desarrollar, ayudan a responder sobre todo a esas preguntas difíciles de investigación. Ojo, hay un sesgo. No, Miguel, es que yo no quiero incluir esta variable porque entonces me dice que es no significativo el resultado. Ya, pero estás falseando. Éticamente, vamos, es de cero. Pero bueno, intentar seguir teniendo cuidado y tratar de incluir el mayor número de covariables posibles. También hay modelos que las excluyen, entonces, nos ayudan a facilitar el proceso. A partir de ahí, yo pongo, por ejemplo, este me encanta de Carlos Lago Peñas, compañero y amigo, y establece un modelo de regresión para predecir los partidos entre el Real Madrid y el Barcelona qué posesión de balón van a tener en función de cuando jueguen en casa afuera el marcador y el minuto de juego. Es decir, le pueden dar al entrenador el porcentaje de posesión que van a tener. ¿Es útil o no es útil? Mucho. ¿Ha contemplado los factores minutos, resultado y localización del partido? Sí. Pero es que te lo hace para cualquier partido de la Liga Española. Todas las casas de apuestas ya lo hacen. Modelos matemáticos avanzados. Estudios de validación fundamental. Cada vez me encuentro más revisando muchos trabajos científicos que los procedimientos que se utilizan no están validados y eso no es tolerable. A partir de ahí, un instrumento de observación siempre validado. Sea un test de evaluación, sea una escala de evaluación, a través del análisis de contenido con la V de Iken, preguntar a profesores de educación física o preguntar a entrenadores para poder validar bien lo que yo quiero analizar sobre ellos o el criterio experto con la metodología DELFI, metodología cualitativa. Siempre garantizando validez y fiabilidad de lo que analizo con un estudio piloto y estudio de participantes. Fijaros que esto lo hemos hablado, lo del ICC, el error estándar de la medida, el AR esta mañana en la mesa. fundamental con todo ello, garantizaré y mejoraré la calidad de la investigación. Os he puesto varios ejemplos, ya sean de enseñanza, más a nivel educativo, pueden ser más de análisis de conductas de entrenadores, de motivación o de aspectos técnico-tácticos de distintos deportes. Pero tiene que haber validación, si no, no me vale el instrumento de observación que estoy utilizando. Pero, y aquí estoy de acuerdo con los compañeros de mesa, el modelo teórico es la base, como modelo científico previo, que debe estar relacionado con el modelo aplicado y así valido. Por un lado, tengo el modelo teórico que me sustenta qué categorías de análisis tengo que tener, pero, también, mediante un instrumento observacional validado por los entrenadores. Es decir, le pregunto a las personas que entrenan o que dan clase qué es lo que realmente importa que tengo que observar. Porque, si no, no me vale de nada estar investigando algo como investigador en mi burbuja sin tener relación con lo que realmente ocurre en el campo o en la pista del colegio. Las revisiones sistemáticas y metanálisis son el nivel más elevado que hay de conocimiento científico. Nos resumen en un trabajo las claves de todos los estudios previos de un tema de investigación. Fundamental. Son básicas. Y, en este caso, aparecen cuatro modelos nuevos. No os voy a hablar de las revisiones sistemáticas y los metanálisis clásicos. Os voy a hablar de los cuatro modelos que se están desarrollando en mayor medida en Europa. Los prospectivos. Yo hago un análisis de todos los metanálisis, propongo distintos diseños de investigación y cuando pasan cinco, siete, ocho, nueve años vuelvo a hacer otro metanálisis de esos ocho estudios que salían de lo que me decía el metanálisis previo. O, los metanálisis de análisis individuales. La mayoría de estudios de metanálisis me dan todos los resultados por grupo. Pero no es justo. Tengo que contemplar la unidad y la variabilidad que tiene cada sujeto. Imaginaros que os dan los datos de cada sujeto y los comparáis con el grupo. ¿Cambiaría un metanálisis? Seguro. Seguro. O, un network estableciendo un modelo matemático multivariante a todos esos factores que había dentro de la revisión sistemática. Ahora os pondré un ejemplo. Y este aclara muchísimo las relaciones que pueda haber para una predicción de elecciones o para cualquier otro componente que queramos analizar. Y por último, umbrella of metanálisis. ¿Qué significa umbrella? De un tema de investigación hemos encontrado ocho metanálisis, cuatro me dicen una cosa, cuatro me dicen otra. Pues entonces tengo que hacer un umbrella para ver realmente cuál de esos metanálisis está mejor hecho y a partir de ahí establecer conclusiones más sólidas. Este sería un network metanálisis y en este caso sería para el tema de análisis del dolor en una patología y yo establecería relaciones con pesos para saber qué factores son la clave de por qué se produce o se reduce el dolor en ciertas patologías o a través de distintos protocolos. Pueden ser de entrenamiento o pueden ser simplemente la predicción de lesiones. El estudio de casos y aquí no me va a centrar en lo cualitativo clásico. Muchas veces la práctica nos dice una cosa y las ciencias nos dicen otra y tenemos que reducir ese espacio. ¿Vale? Y ahí aparece el estudio de casos. Unificar lo que dice el investigador con lo que realmente le interesa al entrenador. Es decir, enlazar ese punto de encuentro. Y para eso es mejorar la comunicación. Generalmente es todo información cualitativa pero imaginaros que aquí este estudio de casos me encantó porque establece una posible relación no sólo con la parte cualitativa narrativa que es la que comentaba la compañera de mesa sino establecer el estudio de casos a un sujeto y a un grupo en paralelo. De modo que yo no sólo tenga el dato de ese único sujeto del estudio de casos sino que pueda contrastarlo con un grupo más de sujetos. Y a partir de ahí utilizo lo que yo quiera métodos cuantitativos cualitativos y si el estudio singular de un sujeto obtiene resultados similares a los del grupo puedo empezar a generalizar y a decir que tengo resultados consistentes. O si me dice que no tengo que seguir con el follow-up questions es decir tengo que seguir avanzando en el problema de investigación. ¿Qué es lo que ocurre generalmente con los estudios de casos? Que doy por válido los datos de una sola persona o de dos personas. No. Tendría que poner en paralelo el análisis de grupo. En este caso el estudio lo que analiza es a un campeón del mundo de full contact y a un grupo de estudiantes bueno de atletas de full contact de 16-18 años y les aplica las mismas metodologías y comparar los resultados. En este caso la mayoría eran similares. Y aparecen los modelos mixtos. No Miguel yo soy quali no yo soy quanti que no hombre que no existe tú te tienes que proponer en un polo ¿dónde te quieres poner? Todo quanti todo quali un poquito más dominante lo cualitativo entre medias lo decidís vosotros. No hay que generar ningún conflicto. Vosotros sois los investigadores ¿no? Vosotros tenéis que decidir dónde os queréis ubicar. Y elegir lo que queráis. Yo he tenido alumnos que se han ubicado aquí alumnos que se han ubicado aquí o alumnos que se han ubicado aquí. Y todas las tesis que he podido dirigir cada uno ha encontrado un enfoque o un punto concreto para hacerlo. Y esto cada vez se desarrolla más. Yo pondría el caso de una tesis doctoral que he dirigido en momentos críticos en baloncesto con un análisis cuantitativo brutal en el inicio para explicar el fenómeno cuantitativamente y a partir de ahí entrevistar a 16 entrenadores de la Liga ACB, es decir, la máxima Liga Profesional con entrevistas semiestructuradas para preguntarles sobre el fenómeno y lo cuantitativo que habíamos encontrado. ¿Pensáis que los resultados fueron útiles? Muchísimo. Muchísimo. Y combinábamos el puro mixto. Ahí es donde hay que intentar ponerse. Importante, sin experiencia práctica no somos nadie. Yo he sido más de ocho años profesor de educación física. He trabajado en la Fundación del Real Madrid como entrenador. He trabajado de preparador físico en baloncesto. Sí, llevo también tiempo en la universidad. Sin experiencia práctica no me podría hacer preguntas reales. ¿Qué es lo más importante? Cuando investigáis le preguntáis al profesor de educación física que está en el colegio le preguntáis al entrenador que necesita qué pregunta le interesaría qué realmente demanda para que nosotros desde la universidad le ofrezcamos algo útil esa es una clave y combinar teoría y práctica y ahora desde el punto de vista de la humildad observar mucho a vuestros alumnos en clase de educación física a vuestros deportistas y debatir sea con compañeros sean con colegas de universidad o sea con entrenadores todo eso nos enriquecerá muchísimo más en todo este proceso para mejorar la investigación me encanta poner Dunning-Kruger el efecto Dunning-Kruger me encuentro con compañeros cuando yo empecé a estudiar la carrera y cuando empecé a estudiar el doctorado que se encontraban aquí apenas tenían experiencia y ya eran los megadioses de la investigación y yo siempre decía Miguel si es que no sé nada llevo casi 20 años investigando y sigo aquí colgado humildad no sabemos nada seguimos en constante aprendizaje y tenemos que seguir aprendiendo yo aquí os propongo una serie de vías una serie de cosas que se están desarrollando más desde el punto de vista de la investigación pero por favor ser humildes ser humildes no sabemos más que nadie para finalizar me encantaría destacar el papel de los profesionales nos dan preguntas muy claras de investigación vamos a ir a ellos también a preguntarles nosotros estamos aquí somos investigadores tenemos claro nuestro papel en la universidad y ahora por favor y aquí tenéis gente que está en este ámbito tenéis a Matías tenéis a Andrés tenemos a un reciente medallista de bronce en balonmano por favor utilizar a los profesionales que tienen competencias científicas nos van a mejorar la calidad el rigor y la pregunta de investigación ese es el enfoque real de la mejora de las ciencias de la actividad física que hay del deporte y de la educación física y eso es lo que habría que aprovechar generar sinergias esa para mí sería la clave bueno me gustaría finalizar aquí agradeciendo de nuevo la invitación la atención prestada a los compañeros de mesa también y casi un placer muchas gracias bueno ahora me toca la parte que es difícil también tengo que gestionar el tiempo y abrir un periodo breve de preguntas tres preguntas tres minutos cortos me comunico con la compañera Karen porque somos el comité académico así como aquí a distancia tres preguntas parece que no pero estoy atento estoy esperando que alguien levante la mano y me diga yo quiero preguntar así le alcanzo el micrófono mientras le saco el pendrive ¿consultas? bien bien buenas bien bien buenas noches me voy a presentar primero soy Mateo Rodríguez soy docente de educación física en la sede de Paisandú y bueno la pregunta que tengo también un poco que me surge ahora mismo más alineado a la parte de de fisiología fundamentos biológicos y demás es para Miguel un poco más relacionado a lo que es la perspectiva o que le pareció en realidad lo que es la investigación en Uruguay desconozco si ya has estado aquí pero quisiera agradecerte por tu presentación la verdad que me gustó mucho muy interesante por la gran cantidad de posibilidades que que me brindó ver esta esta presentación y bien dicho esto quisiera consultarte particularmente sobre qué aspectos consideras vos esenciales o fundamentales en lo que tiene que ver la investigación pero la investigación más allá de lo que puede ser en el laboratorio la investigación más en el en el campo de esto que porque me quedo con esto que vos mencionabas de de escuchar de consultar con el con el coach con el entrenador y demás entonces si te animás a no sé dar como decimos acá algún pique alguna idea sobre herramientas o demás como para facilitar o hacer ese nexo en lo que es la academia con lo que es el campo porque creo que eso es fundamental como para el crecimiento científico y demás este alineando un poco a lo que comentaba el otro día con con Priscila sobre esta discusión cual y cuanti este porque al final creo que todos queremos hacer lo mismo todos queremos avanzar en el conocimiento que por algo estamos acá este y bueno dicho eso simplemente quería quería consultarte eso muchas gracias si les parece bien juntamos varias preguntas y después la mesa responde hacia el fondo muy bien hola bueno escuché la última intervención solamente durante mi percurso formativo mi trayecto siempre han surgido algunos debates acerca de si el objeto nos escoge o si nosotros escogemos al objeto en la última presentación mencionaron que la metodología también tenía una dependencia con ese objeto o ese fenómeno que se estudia y para llegar a seleccionar una hay que entender bien ese objeto pero hay un elemento que siempre me ha generado la duda y siempre que puedo realizar la pregunta la realizo y es existe cabida en esas variables para tomar una decisión tanto de método de investigación como de el propio contenido o el propio objeto existe espacio para un objetivo o un fundamento ético-político ¿por qué? porque como decía el compañero antes todos estamos aquí por lo mismo no sé porque creo que la ciencia en cierto punto tiene una relación directa con la producción en unos casos indirecta y el sistema productivo actual tiene unas condiciones objetivas y me parece que pueden aparecer más o menos pero de paño de fondo están entonces ¿en qué grado podría ser un piso o un fundamento para cualquier investigación y cómo aparecería un objetivo ético-político? ¿alguna más? Buenas noches bueno yo quería hacer una una pregunta para para la profesora Priscila y para el último ponente también que se me pasó el nombre para Miguel estamos viendo en las dos exposiciones dos formas totales dos lentes diferentes de observar un campo y observar la producción académica de un campo y ahí mi pregunta es la siguiente si pensamos la investigación cualitativa o la cuantitativa como un proceso de construcción de conocimiento en cualquier área hasta qué punto el tipo de investigación que tomemos pueda resolver o llegue a resolver problemas locales sociales culturales o a qué punto esa ciencia que hoy estamos criticando también llega a resolver o incluso a no resolver sino a legitimar cuestiones más de pensamiento el compañero lo decía económico más de pensamiento tecnológico y más de construcción un poco centrada o estructurada en un grupo poblacional específico entonces son dos lentes teóricas o de perspectiva crítica que llegan a visualizar dos formas diferentes de entender la producción del conocimiento y el saber dentro de un ambiente académico ahora qué haríamos con eso resolvemos problemas sociales resolvemos problemas tecnológicos resolvemos problemas culturales sirve para todo no sirve para nada no sé es como una pregunta que voto como para para pensar para dónde va esa producción de conocimiento que estamos hoy discutiendo acá gracias lo dejamos que respondan bien Miguel me ha pasado ahí la palabra entonces empiezo y agradeciendo las preguntas de profesor Edwin y tu nombre como es por favor Gabriel gracias y creo que la pregunta de Mateo está más para Miguel entonces bien es que pienso que lo que ustedes trazan es como que posicionar en este debate distintas perspectivas teóricas de cómo pensamos cuál es cuál es el papel de la ciencia cuál es el papel de la universidad por qué producimos conocimiento por qué hacer enseñanza investigación extensión bueno entonces es un punto que me parece que es de partida pensar un poco por qué hacemos estas cosas y qué relaciones podemos establecer entre lo que hacemos desde la universidad y la realidad social y entonces en mi ponencia traté de trabajar un poco desde una idea de que hacemos enseñanza investigación y extensión en la universidad que esto debería ser comprometido con la realidad social entonces de qué manera hacer investigación nos permite comprender la realidad los fenómenos sociales para transformarlos y desde ahí hacer estas investigaciones junto de las personas de las comunidades escuchando lo que nos ponen lo que nos demandan y así como trabajamos para analizar comprender y dar respuestas a esta realidad a la cual trabajamos juntos bien entonces pienso que desde esta lente podemos pensar un poco en un fundamento ético político como bases para desde donde partir para hacer las cosas que hacemos en la universidad entonces este compromiso con la realidad social con la vida social con la vida en sociedad comprender la realidad es un compromiso que está en la base como un fundamento para desde ahí partirmos para hacer las cosas pero el Gabriel pone una cuestión que es es posible dentro de esta lógica académico científica institucional hacer elegir algunas cosas u otras y tal vez yo pienso que tenemos una hegemonía que está muy bien colocada posta una hegemonía de la producción de conocimiento de cómo se organizan las instituciones y de qué saber es más valorizado y cuáles saberes son menos valorizados y cuando digo valorizar estoy me referiendo desde financiación entonces qué tipos de investigaciones reciben más presupuesto qué tipos de investigaciones los órgãos internacionales tienen más interés que sean hechas qué tipos de investigaciones grandes complejos económicos tienen interés que sean hechas qué tipos de investigaciones son valorizadas también como dentro de las propias instituciones que hacemos y por ejemplo en Brasil tenemos todo un sistema que es CNPq y CAPIS que tiene una cierta claridad de en qué tipo de investigación van a poner recursos van a poner plata y van a poder valorización también de las personas y así que aún la hegemonía está en las pesquisas que se relacionan un poco más que están ahí en una línea del positivismo y ahí el colega ya trae esto está superado yo no comprendo de esta forma creo que tenemos también aquí como llama atención Edwin una manera distinta de mirar el campo porque avanzamos en la educación física con algunas cosas pero aún tenemos una hegemonía de producción de conocimiento que trabaja con algunos ejes que son los mismos por ejemplo la neutralidad del investigador cómo aislar los fenómenos para comprenderlos y esto crea una especie de distancia de la realidad social entonces si partimos de una lente de que la producción de conocimiento tiene sentido cuando se puede comprender la realidad en diálogo en la proximidad y si la producción de conocimiento tiene sentido cuando podemos cambiar esta realidad transformar contribuir dialogar construir algo distinto entonces tenemos que partir de otros tipos de investigación y de otros paradigmas epistemológicos y ahí me gustaría llamar la atención de una cosa que es el problema no está exactamente en el modelo bien no hay problema en utilizar los números y todo esto esto es bienvenido porque nos permite comprender fases de la realidad que son igualmente importantes el problema no está en el modelo que utilizamos en el modelo metodológico pero en la perspectiva epistemológica que orienta estas escuelas lo que elegimos bien entonces lo que decía al final de mi ponencia era el mero uso de instrumentos cualitativos no garantiza hacer pesquisa para comprensión y cambios sociales bien hay que haber un cambio paradigmático y es desde ahí que propongo que pensemos que es trabajar podemos trabajar con distintos modelos y son todos muy interesantes pero la perspectiva epistemológica la lente teórica los conceptos que el investigador tiene de qué es el papel de la ciencia la función para qué sirve la ciencia para qué producir conocimiento qué es la sociedad el ser humano y la salud y la educación estos conceptos de partida son hacen diferencia y así que repito hay que pensar desde una perspectiva epistemológica distinta y ahí si trabajamos los modelos y tal bien entonces quería me gustaría en este momento es lo que me pasa para comentar estas cuestiones bien muchas gracias bueno voy a empezar primero con el compañero el último compañero ¿cómo te llamabas? no me acuerdo no a ti te voy a dejar para el final voy a hombre no a ver cuando hablamos de dos lentes yo no tengo dos lentes por suerte no llevo lentes y aplico lo cualitativo y lo cuantitativo del mismo modo no tengo ninguna preferencia ni nada yo siempre me planteo cuál es el objeto de estudio de la educación física cuál es el objeto de estudio de mi investigación esa es la base si no tengo objeto de estudio ni tengo pregunta de investigación podrá ser ética podrá ser política no lo sé me da igual no tengo nada no tengo nada si a mí un alumno me llega y me hace una pregunta que no está clara le digo mira vete una semana le doy lecturas lételo y empezamos a hablar que a lo mejor lo que falta es base de conocimiento para poder empezar a establecer la pregunta de estudio si me preguntáis por España y por Europa el objeto de estudio de la educación física está claro la mejora y el desarrollo de la competencia motriz no hay otro no hay otro no hay otro nada que rodee eso porque si yo no consigo que el alumno mejore su competencia motriz soy un mal profesor de educación física vamos a poner un ejemplo yo voy a matemáticas y mi alumno pasa de curso sin saber sumar ni restar pero estoy pendiente de otros problemas pongámosles éticos o políticos ¿estoy siendo justo como investigador? ¿estoy siendo justo como profesor? puf si mi alumno no sabe ni sumar ni restar ¿qué pasa el problema de las lentes o del objeto de estudio y de lo que yo estoy enseñando? yo haría una reflexión profunda por eso digo y he partido desde el principio ni en España ni en Europa tenemos esa dicotomía ni cuantitativo ni cualitativo ni uso de lentes no lentes ni ciencia y producción pero si os he puesto estudios del año del 1898 es decir hace más de 100 años ya se hacía ciencia y producción científica los propios profesores de educación física está superado yo ese tema lo tengo ya superado no entro en eso yo habrá cosas que publiquen una revista de impacto habrá cosas que publiquen un libro habrá cosas que publiquen una revista que le llegue al profesional porque es lo que quiero que le llegue al entrenador y el entrenador sepa resolver esos problemas y eso es ciencia y es lo que ha dicho la compañera antes que lo tengo aquí apuntado transferencia de conocimiento que va en relación a la pregunta que hacía el compañero tengo que saber que quiero quiero algo de la academia me voy a mi burbuja de investigador y lo resuelvo como investigador quiero algo que le sirva al que está en la pista me voy a la parte de transferencia puedo hacer un estudio mucho más cualitativo puedo usar entrevistas claro que sí y resuelvo la pregunta que quiere el compañero o me voy a un punto intermedio como está Trejo o Andrés cuando trabajan en la selección y entran a un punto de encuentro pero volvemos a lo mismo ¿está claro el objeto de estudio? ¿está clara tu pregunta de investigación? porque lo he puesto en el punto tercero me encuentro a muchísimos alumnos y estudiantes de doctorado que no tienen clara esa pregunta de investigación esa para mí sería la premisa entiendo que aquí todavía a lo mejor pueda seguir ese paradigma cuantitativo-cualitativo yo os invitaría que huir iba a decir sí huir de esa dualidad no sería lo más justo ni por vosotros ni por los alumnos en nuestro caso es raro que yo encuentre a un compañero que siga con esa duda lo de ciencia y producción es ir contra el mundo es como no querer la vacuna de Pfizer o de Moderna el sistema va así ¿queremos tener un ranking universitario? hay que producir ¿quiero tener un reconocimiento internacional? hay que producir ¿todas las validaciones de las vacunas se han publicado en Nature en The Lancet? ¿no? entiendo que no son malas ¿no? nos las hemos puesto si yo entiendo también eso pero no debemos ¿cómo diría? abstraer tanto el concepto de la investigación en educación física a llevarlo a esos polos lo cuantitativo lo he intentado demostrar así yo no lo percibo así yo no lo percibo así ni en España ni en Europa pero repito soy lego en la materia si aquí sigue habiendo esa dicotomía lo desconozco ¿vale? perdonadme también ese desconocimiento no entiendo cómo está el tema de estudio aquí en en Uruguay o en Sudamérica tengo compañeros brasileños pero tampoco sé hasta ese punto el compañero entender bien el objeto para elegir la metodología ¿existe cabida al método de contenido objetivo ético-político en los estudios filosóficos? sí ¿en los estudios que vayan a un corte sociológico? claro por supuesto estoy totalmente de acuerdo ¿tendrían cabida ahí? sí no tendría ningún inconveniente en que lo hubiera pero tendría que tener bien claro cuál es el objeto de estudio que se está planteando esa sería mi única duda no sé cuál es el objeto de estudio en este caso que me planteas porque hablas de objeto ético-político no sé a qué te referías exactamente con eso bueno ahora te paso el micro y en el caso del compañero creo que he intentado responderlo yo parto del campo yo estaba haciendo los estudios de doctorado mientras era entrenador y preparador físico y mi pregunta de investigación surgía de estar en el campo ahora me hartaba ver compañeros que no han pisado un campo en su vida y dan lecciones de lo que se tiene que hacer en el campo y eso no debe ser práctica sin teoría falla ¿verdad? y teoría sin práctica falla también así que intentemos ponernos en un punto medio que sería lo ideal para adquirir mucho más conocimiento y progresión y sobre el tema de poder mejorar a nivel de de la academia esto es un tsunami o lo coges o te quedas internacionalmente es así si queréis progresar hay que escribir pero en todos los ámbitos a nivel del JCR a nivel del SJR a nivel de no indexado a nivel de un manual de la propia universidad lógico para estudiantes y eso te hará crecer en todos los ámbitos y llegar a todos los ámbitos internacionalmente nacionalmente y a tus estudiantes o entrenadores y eso sería brillante esa sería mi mi sugerencia ¿vale? al compañero si quieres el micro que no sé es que me he quedado con la duda de a qué se refiere no entendí muy bien qué quieres que te diga pero no sé cómo responder lo único que diría es que saber de matemáticas es saber cosas elementales evidentemente generales pero también podría ser saber qué es la más valía por ejemplo entonces evidentemente tienen un uso que puede ser o no ético-político diferente y cuando se hace la pregunta por lo menos de mi parte y creo yo que es por uno de los motivos por los que se construye este espacio es justamente para conocer cómo se piensa y cómo pensamos desde diferentes puntos y poder construir desde ahí entonces no sé si como colectivo o como grupo social que has mencionado de América del Sur o en la particularidad del Uruguay estamos persiguiendo ser como Europa o como España yo creo que estamos queriendo construir nuestra realidad y construir nuestro propio campo de conocimiento vale yo creo que ahora ha entendido un poquito mejor gracias es que discúlpame pero es que no igual por las prisas o como cuando intento apuntar no he podido a ver Beníl Levasquez en el año 2000 hablaba de la pedagogía y habla de la pedagogía crítica en España publica un libro muy interesante no sé si llegó aquí a Sudamérica en el año 2000 en pedagogía de la educación física en el cual habla ya de los cuatro paradigmas el modelo academicista en el cual intentamos dar estatus a la propia educación física intentar resaltar el papel que tiene con respecto a otras materias como puede ser la matemática que ese fue un enfoque que ya existió en España luego aparece un modelo más gimnástico tradicional en el cual se asocia sobre todo a regímenes comunistas en el cual la educación física es un engrandecimiento del propio país es decir mi educación lleva a obtener esos premios esos méritos luego aparece un modelo ecológico que es en el que nos encontramos actualmente por ejemplo en España que iría un poquito más a esa percepción de corrección de estereotipos más sociológico más ético ahí entraría ese aspecto pero quizás en España se ha llevado mucho más al tema de perspectiva de género y diferentes enfoques en la educación física ahora mismo aparecen diferentes metodologías y modelos de enseñanza que es donde estamos es decir hacia dónde va la nueva educación física del siglo XXI en ese punto nos encontramos en España y luego habría un último paradigma que se plantea en España que es el modelo alternativo y es como trabajar aspectos motivacionales y de emociones a través de la educación física que también sería un apartado más sociológico ahí es donde nos encontraríamos en España en esa mezcla o eclecticismo entre esos cuatro modelos o paradigmas pero lo establecía Beníl de Vázquez en el año 2000 ¿aquí tendría cabida lo vuestro? claro que sí sobre todo el aspecto sociológico yo no lo llamaría ético-político yo lo llamaría más sociológico porque seguro que es más un componente social o antropológico ahí podría corregirme el profesor que sabe mucho más que yo de esto y el enfoque claro que tendría cabida como aspecto para ser investigado por supuesto tendría mucha cabida antes de cerrar el espacio tratando de los tiempos yo ya me tengo que ir voy a cerrar y me voy porque yo tarde Mico ¿querés aportar algo? sí aquí me voy no, no muy rápidamente no es que aquí tenemos diferencias de epistemología que son interesantes pero lo que lo que no ha surgido muy claramente en la discusión es el hecho que ciertas metodologías y metodologías y epistemologías son más adecuadas por ciertos sujetos que otros es decir que por ejemplo Miguel Ángel en la presentación de Miguel Ángel no hubo ni una reflexión sobre la crisis por ejemplo que era un tema principal de la mesa redonda tiempo de crisis tiempo de incertitud y bueno porque las metodologías que ha presentado que no son bien adecuadas para hablar de esta clase de cosas que es mucho más un tema que lo que representa Jennifer Priscila Priscila perdón lo que ha presentado Priscila Priscila y yo son mucho más somos mucho más preparados para 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 enfrentar esta clase de pregunta y por supuesto hay cuestiones hay preguntas que la epistemología de Miguel Ángel serán más preparadas a afrontar que otras metodologías eso lo otra cosa creo que había un tema por detrás que 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 era bastante interesante es decir que como surge un objeto de investigación y para mí el objeto de investigación surge del campo es decir surge del contexto en el cual hacemos investigaciones por ejemplo en mis propios trabajos había casos en los cuales yo investigué cosas que no había previsido 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 antes que es muy diferente yo lo presento a Miguel Ángel Miguel Ángel dice tienes que saber que es el objeto que es la pregunta que vas a investigar entonces son dos epistemologías completamente diferentes y creo que esta relación entre la metodología y el objeto de investigación es muy importante que puede ser muy diferente bueno muchas gracias y voy a cerrar que el presentador se tiene que ir a otro espacio y además estamos utilizando tiempo de nuevo espacio gracias Nico gracias Miguel gracias Schoenfer teníamos unos presentes pero creo que los perdimos por algún lugar pero con el gracias me parece que estamos muy bien y pausita de de cuatro minutos y a las ocho empezamos en lugar de siete y media ocho no está tan mal hasta luego me retiro gracias gracias Gracias.